Bueno, muy contentos de haber presentado un mensaje ante una legislatura típica de dos años. Una legislatura, como bien lo escucharon, no había tiempo que perder. Desde que iniciamos ya una representación en campaña, distrito extenso, distrito que demanda un trabajo completo. No de tiempos medios, sino un trabajo completo de sábados y domingos. Iniciamos un trabajo, como lo mencioné, hace más de 15 meses. Usted recuerda el año pasado, en junio, logramos una victoria, una victoria, pues la verdad, para muchos, inesperada, para un servidor, créanme que fue algo, resultado de un trabajo muy importante que hicimos, sobre todo, para mí es algo que me compromete todos los días, y es un trabajo de cercanía con la gente. Eso es lo que nos tiene aquí y ese es el compromiso que tenemos. A partir de junio, regresamos a las colonias, regresamos a las comunidades. Una, agradecer el respaldo que nos dieron, un voto libre, incondicional, un voto que nos llevó a donde hoy estamos aquí. Yo soy muy agradecido con mi partido, con el Partido Acción Nacional, con el presidente del Comité Municipal, Ernesto Ferrara, con Cachorro, Luis Galván, Luis René Galván Cantú, y pues con toda la gente que hoy, hoy nos tiene en esta posición tan honrosa.